¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! ¡Qué follón tenéis aquí! ¡Qué mierda! Cuando vuelva lo quiera ver todo recogido, o si no se lo digo al tío ¡No digan nada! ¡No digan nada! Hola, bienvenido, bienvenida a Manualidades y Diversión con Serrano Sí, lo sé, estoy en bata ¿También se puede así? ¿O no? ¡No digan nada! Vale, vale, no vamos a escapar ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hola Tete! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Estamos aquí jugando! ¿Nos ha dicho el tío que puede sacar juguetes? Sí, que lo recojamos luego, que no se quema mucho ¡Ah, vale! Podemos sacar un poquito más y luego lo recogemos ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira qué chulo! ¡Jeje! ¡Qué guay! ¡Cuántas juguetes! ¡Bien! ¡No deberíamos haber escampado más! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Mofletes! ¡Eh! 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 ¡Qué chulo! ¡Cuántas juguetes! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! ¡Qué follón tenis aquí! ¡Bien! ¡Eh! ¡Cuando vuelva lo quiera ver todo recogido! ¡O si no se lo recogí! ¡No lo digas! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Por favor Tata! ¡No le digas nada al tío! ¡No le llames! ¡El tío no se ha dejado! ¡Sí! ¡Luego lo recogemos! ¡Pero no vais a recogerlos! ¡Que yo! ¡Yo lo sé que no lo recogéis! ¡Me voy a chivar! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡Este te nos ha dicho que también por el tío! No podemos jugar, pero tío es más mayor, y yo soy más mayor que Tete, no lo sé, sí, yo soy más mayor que Tete, si cuando venga no está todo recogido, llamo al tío, eh, por favor, no lo hagas, sí, sí, querés avisadas, no, por favor, no lo hagas, por favor. ¿Todo bien, chicas? No, no está bien todo, la Tete nos lleva así, bueno, tío, si nos recogemos cuando venga, no os preocupéis, yo os ayudaré, ¿cómo vamos a ayudar si la Tete va a venir enseguida? Vamos a confiar en mí, y veréis que pronto recogemos, ¿en serio, Tete? Sí. Venga, vamos a verlo, venga, Tete, nos vengamos más tiempo, sí, tranquila, dame un besito y veréis que pronto los arreglo todo. Vale, 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 está bien, ya, ya me hace el coñón. Y el coñón. Mirad chicas lo que tengo ¿Qué es eso? ¿Es un juguete? No Esto es una bolita mágica que me dio un amigo Una bolita mágica Ahora lo voy a decir conmigo No sé Ay no se acuerda Espera un momento que me acuerde Ya Y estoy conmigo Límpiate abracadabla Limpia aquí Abracadabla Hola Tete ¿Qué ha pasado? Sí Todos los juguetes se han movido solos Eso es verdad Ay Es divertido ¿Cómo lo has hecho? Con esta bolita mágica Ay Ay pues que bien Así todos los días que cantemos juguetes Será no vengas a ayudarnos No, 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 no confíes De vez en cuando Pero Tienes que recogerlos Vosotros solitas ¿Vosotros solitas sabéis? ¿Vosotros solitas sabéis? Vale Vale Vaya, vaya Vaya, veo que me habéis hecho mucho caso Así me gusta Es que no queremos que se enfade el tío con nosotros Ni tú tampoco Pues no me voy a enfadar Si algún día lo haces mal Sí que me voy a enfadar Pero muy bien Así me gusta Todo recogido ¡Youyuuu! ¡BeaAiAiAiAiAiAaIAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAeeAiAiAiAiAiAiAiAiiAi similarly!